¡Hola! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Vamos a continuar! Dos cosas, los que tenían que reiniciar están reiniciados, aunque ya lo hicimos ayer, les he vuelto a subir a un nivel más o menos similar al resto de gente, pero lo que sí que he hecho es ponerles armas ligeramente mejores a las cuales he ido al mundo de los objetos. Así que tienen mejores estadísticas que el resto y por ello puede que no mueran. Puede. Pero solo puede. En el futuro a gente que reinicie, como ya no estoy subiendo de nivel a todo el mundo, a lo mejor les pongo alguna armilla mejor o puede que no, pero puede que sí. Pero vamos a... El... La guerra. Otra vez. ¡A la nave gargantua! ¡Estúpidos débiles humanos! Ah, como he ido al ítem World, la Jarl ha subido algo más de nivel. Puede que Edna también, ahora que tienen mejores armas, pueden quitar vida a la gente y tal. Pero eso es todo. Y a lo mejor alguien también, pero no muchos. ¡Sentir la furia del Overlord! General Carter, los demonios han comenzado un ataque. ¿Por qué no hablas con la voz así como de buzo de todos tus compañeros? No teméis ni por un momento. Nuestra armada tiene dos millones de naves. Pero nuestra flota defensiva está siendo... ...masacrada. ¿Qué? ¿Cuáles son los números del enemigo? ¡Sólo uno, señor! La brigada 126 ha sido aniquilada. Todos los soldados se han retirado. El SS Olympus está... ...tomando tierra. El Admiral... ...Jackson y su... ...tripulación han abandonado la nave. La brigada 182 está... ...decomisionada. La... ...15A y la 981... ...están... ...han requerido... ...la asistencia de emergencia. ¡Ah, esto es una pesadilla! ¡Nuestra armada! ¡Nuestra armada está siendo aniquilada por un simple... ...por un... ...solo demonio imposible! ¡No he oído nada de esta clase de fuerza! A ver, el poder de los demonios va y viene. De repente... ...nos cuesta matar a un solo enemigo... ...y de repente puede aniquilar a la flota entera. ¿Qué más da? Parece que me he encargado de la mayoría de ellos. ¡Vaya pandilla de debiluchos! Realmente prestar atención a los detalles... ...dándoles tiempo para escapar... ...antes de destruir sus naves. ¿Ves? No está... ...exento de amor. Cállate, es que no quería... ...que el inframundo apestase... ...con los cadáveres de los humanos. No os... ...tengo... ...bip bu... ...eh... ...lecturas... ...de... ...ah, altas lecturas de energía... ...emmanando del cañón. ¡Todo el mundo! ¡Cuidado! ¡Qué mirar! ¡Oh Dios! ¡Qué le pasa a los polígonos de arriba! ¿Qué es eso? Es una versión más grande del cañón... ...que podemos lanzar con el otro personaje... ...con el explorador. ¿Es esa su arma secreta? Tu imbécil, ahora no es el momento de estar impresionada. Ese es el... ...astro cañón. La... Ángelo demonio, no escaparás de un... ...disparo de eso... ...sin daños. Ah, interesante. No has oído lo que Mr. Gordon ha dicho... ...vamos a evitar el cañón por ahora. ¡Qué, eso no es divertido! ¡Qué, eso no es divertido! Escuchadme todos, tenemos que encontrar la entrada para podernos colar dentro. Aguanta ahí, Jennifer, ¡te salvaré! No importa lo que nos espere más adelante, el Capitán Gordon, defensor de la Tierra, luchará hasta el final. Y, este mapa es el único en el que introducen una mecánica que ni siquiera te tiene ningún tipo de explicación. En otros disgaeas te ponen, oye, hay que venir hasta aquí. Te ponen un geopanel que es ganas partida. Hay un efecto de geopanel que es... ...has ganado. Tienes que llegar hasta aquí para ganar. Así que no hace falta que matemos a ninguna de estas torretas. Que tienen más vida que el copón. Y en ningún sitio te explican eso. Y, bueno, sí, en la historia te dicen, oye, tenemos que colarnos, pero... ...si no ves el panel amarillo, no sé. Dices, uh, pues mata a los cañones, que los cañones son básicamente esto nada más, o sea... ¡Paparapapá! Eh, mira, ¿dónde he visto yo la forma de esos cañones? Ah, no, no son exactamente iguales. Pensaba que sí, pero el defecto de cuando te disparan sí que es exactamente igual. Pero bueno, sí, no me mires a mí. Este mapa puede ser complicado y puede que cobres un poquito si no sabes lanzarte en torres. Por eso las torres son tan importantes, entre otras muchas cosas. Las torres son la solución a todos los problemas. Y si no os resulta que es la solución, es que no estás haciendo suficientes torres. No, a ese no. Ale. A lo mejor no hacía falta hacer tanta torre. Pero sí, podríamos pegarles a esas torres. Creo que si las matas a todas te pasas el nivel, pero es completamente innecesario. ¿Por qué, Etna? ¿Tengo que ir andando? ¿O tengo que terminar el turno para que se termine esto? Es que si no, el mago tiene poca vida y se la van a liar. Se le disparan. ¿Tienes que ir andando como las personas decentes? Eso es malo. Eso es muy malo. No tenía que haber sacado a los magos para que formen parte de la torre. Si les pongo en un ángulo raro, a lo mejor resultan protegidos de los disparos, pero... Porque las torretas no pueden disparar así en inclinaciones muy bien. Pero no puedo acercarlo a esta torre, porque si no se lo carga. ¿Podemos reiniciar? No. ¿Sabéis cuál ha sido el problema? No hacer suficientes torres. Si hubiera hecho más torres... No sé por qué he tirado al último ahí. No sé por qué he tirado a Etna directamente al objetivo, porque pensaba... Uf, esto es arriesgado, pero si lo pongo aquí a lo mejor resulta escondido por el desnivel del terreno. Pero a lo mejor ni siquiera me dejan tirarlo aquí. Miñardano, me dejan tirarlo aquí. Y no sé si me puedo mover ahí. También existe la posibilidad de que cuando le dé a terminar turno, esto se termine de todas formas. Solamente puedo intentar a ver si aquí... Huela. Y no te matan. Claro que tengo otra opción. Mierda, no tengo ninguna otra opción. Más torres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Problema, tengo a alguien aquí ya. ¿Por qué te saqué para demostrar lo de la mierda de la torreta? Y luego uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... No puedo llegar hasta aquí. Un momento, un momento, un momento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Contando que pudiera llegar hasta aquí, yo no puedo. Hasta aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Siete. Lo máximo que puedo moverme con la gente es siete, con el que más me puedo mover. Y aún así no llego por cogerle con este y lanzarle. Para quitar a Edna de aquí, pero igualmente no puedo. ¡Ok! Defiéndete. No va a servir de mucho. Espérate, ¿puedo moverte? No, al desnivel no te puedo mover. Interesante. Au, 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 au. Estúpida torreta. Au, 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 au. Esa quita más. No sé a quién están disparando. Menos mal que el desnivel ahí me protege. Ahí la torreta. ¡Adiós! No me lo puedo creer. Ha sobrevivido. Edna. ¿Qué coño haces? Termina el nivel. No vale. Caer tendría que servir. Todo lo que había creído nunca era mentira. Ya hemos llegado. Me duele el riñón. Estás equivocado, papá. Tienes que detenerte. Por favor, papá, escúchame. ¿Dónde estoy? Pensaba que la cobertura me protegería. Pero no, la cobertura no protegí yo de absolutamente nada. Pero fijaros, os habéis visto, disparan exactamente igual que la torretita del... del explorador. ¿Dónde estoy? ¿Estás despierta? ¡Curtis! ¿Estabas teniendo una pesadilla? Estabas revolviéndote... dando vueltas. No importa, ya no tendrás que preocuparte por tener esas pesadillas. Nunca más. ¡Curtis! ¡Esa cosa en tu mano! Lo has adivinado muy bien, profesor. Profesora. Profesor es más bien... doctor, o sea... en este caso. Sé que tiene un doctor a... Tienes que saber para qué sirve, entonces. ¡Para, Kurtis! ¡¿Tienes que serán seres humanos?! ¡Para, Kurtis! ¿Te llamas? ¿Te haces llamar a ti mismo, humano? Bueno, pues... En algún momento, me lo hago llamar? Perdí el 70% de mi cuerpo y algo todavía más preciado para mí en un incidente. Entonces, por lo menos, no tenemos que preocuparnos de lo que pueda estar sujetando. Fuera de cámara. Gracias a Dios. Tal vez perdí mi... mi... sentimiento de humanidad esa vez también. ¡Vamos! ¡Vamos a la hora de despedir! ¡No es malo, hermana! ¡Es hora de dormir! ¡Dulces sueños! ¿No decías que ya no tenía que preocuparse por los sueños? ¡Buen grito! ¡Ese grito! ¡Es Miss Jennifer! Venía de ese lado. ¡Vamos! ¡No, no pongas la respiración ahora! Sabemos que no os hace falta respirar así. Además, si estáis en vuestra propia nave, tendrá esto suministro de oxígeno. ¡Más humanos! Estos no aprenden, ¿verdad? ¡No son humanos! ¡Las señales vitales son cero, 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 cero! ¡Todo el mundo, tener cuidado! ¡Estos son los androides superhumanos construidos por Kurtis! ¿Cómo que superhumanos? ¡Super! ¿Humanos? ¿Androides? ¡Eso es! ¡Curtis es un científico brillante! ¡Rival incluso para Jennifer, por supuesto! ¡Pero ha estado conduciendo investigaciones horribles, todo en el nombre de la humanidad! ¿Podría ese grito ser...? ¡No! ¡Está intentando modificar a Jennifer! ¡Está intentando modificar a Jennifer! ¡Ey! ¡Dejad de imaginaros cosas raras! ¡Tenemos que salvar a Jennifer! ¡Niveles 50! ¡Ok! Y son ligeramente más morados. ¡Fantástico! Nada raro por aquí, nada raro por allá... Vale, vosotros tenéis una furia de Overlord muy bonita por aquí. Así que, ¿quién soy yo para negarla? ¡Fantástico! ¡Ethna! ¿Puedes... ¡Chao símpata a este tío! ¡Un Don Juan! ¡Interesante! Y este es un cameo. ¡Perfecto! ¡Chao símpata! La verdad es que con estos gráficos no impone mucho. Porque... Los sprays son en HD, sin embargo los ataques evidentemente no hay claro. ¡Ah! ¡Lástima! Bueno, alguien puede aprovecharse de esto. ¿Quién quiere matar? Dejamos que mate... ¡Uh! Que hace tiempo que no matas. Aparte, ha sido renovada. Renovada, ligeramente al máximo. Esto lo mata más que de sobra. No he visto 1600. De hecho lo hubiera matado seguramente. El problema de Chao símpata es que es un ataque en área. Contra un solo enemigo, pues tampoco. Ninja, ¿crees que puedes con uno de ellos saquemos a la gente ligeramente renovada al máximo? Creo que con el lanzamiento de la ladrona llegas, ¿no? Que de sobra. Rey de las bestias. ¡Uh! No problemas de altura. Maravilloso. Como se notan las armas nuevas. ¡Ah! ¡Venga, hombre! Sí, lo sé. Vale, pues... Explorador, te ha tocado a ti. Necesito subir el uso de pistola. Sin embargo, me parece a mí que... Solo tengo a nivel 12. Va a costar. A ver si aprendes algún ataque nuevo, por cierto. Que lleva un segundo mes. ¿Cuánto uso de pistola tienes tú? De puños. 12 también, vaya. La Jarl. ¿Uso de espada? 15. 12. Más o menos la gente está por 12. A ti la verdad es que te uso menos para disparar. 6. 12 más o menos está todo el mundo. Vale. Dejo que nos disparen. Tengo 1.100 y pico de vida. Y además puede que esquive. Tiene bastante velocidad el pavo este. 1.060. Es que está muy lejos y me canso. Pero podría intentar sacar a la arquera. Pero no creo que vaya a llegar honestamente. Ah, buen fallo. Problema, no puedo hacer rey de las bestias. Zona obstruida. Así que esto no va a matar ni de Blas. Podemos intentar hacer una colaboración. A ver si... A ver si... A ver si... Pero todavía podría morir más gente. Necesitamos más cañones como los de antes. Capitán Gordon, mensaje. Entrante del General Carter. ¿De Carter? ¿De Carter? ¿De Carter? Ok, Thursday. Abre un canal de comunicación. Tío, ¿nos habéis inventado todavía las pantallas a color? Vale que sea un holograma, pero aún así. ¡Carter! ¡Carter! ¡Mua, estás siendo un mal perdedor, Gordon! Tío, hemos derribado no sé cuántas naves. Incluso me he parado las balas de tu supercañón con el pecho. Del mago. Por supuesto, no puedo dejar que un villano como tú gane por el bien de la tierra. Juro por el nombre de Defensor de la Tierra, Carter, que te derrotaré. No lo entiendes, ¿verdad? Esta invasión es por el bien de la tierra. ¿Qué? Como sabes, la tierra se está enfrentando a una serie de crisis. El boom de población, el aumento del crimen y la escasez de recursos naturales. La raza humana no puede sobrevivir mucho tiempo más. Pero, aunque hay un plan de expansión de la Tierra, hay un riesgo que hay más grande de la Tierra. Requeriría un... Un... Una cantidad de dinero astronómica. Solamente para poder encontrar un nuevo hogar para la gente de la Tierra. Primero, es lo que acabáis de hacer. Supuestamente, el inframundo está en el espacio. O sea, es lo que ya acabáis de hacer. ¿Y cuánto crees que habrá costado la supernave nodriza gigantesca esta y los dos millones de naves de ataque con su personal? Por eso, conquistar el inframundo es una solución tan simple y económica. A lo mejor si no hubierais invertido todo el dinero este y hubierais acabado con el ejército que tenéis en la tierra y hubierais dedicado los trillones de dinero que habéis invertido en ello a buscar, yo que sé, energías alternativas, pues... Tus esfuerzos son admirables, serías un gran demonio. Pero no habría ninguna crisis para empezar si los humanos no fuerais tan estúpidos e internet está volviendo a fallar hoy. Maravilloso. Como... Overlord del inframundo, déjame decirte una sola cosa. ¿Limpiar vuestro maldito desastre o...? Es como que... que organicéis vuestro propio desastre, que no vengáis a joder. ¡Ah! ¡Malito mocoso! Eh... Bocazas... Tengo... Tengo... Algo que añadir a eso. General Carter, estoy... Más que enfadado. Jennifer, ¡vuelveme a mi Jennifer! Calvorota, básicamente, es la traducción así más... Madito, tú... Si no puedes... Eh... Si no puedes jugar limpio... Entonces yo tampoco os aplastaré por el bien del futuro de la Tierra. ¡Preparaos! ¡Uh! ¡Hachas! Estas hachas seguramente sí que sean mejores que la que tengo, pero, eh... ¿Alguien tiene alguna rara? No, usualmente tienen color distinto. Era por robársela. Ah, mira, el sable láser sí que es igual que la espada que tengo yo ahora. Con otro personaje. Me pregunto si estas espadas de verdad son mejores que la que tengo. Si solamente pudiera... Inspeccionar... El inventario de ellos... Dejarme hacer una cosa, no se ha visto. A ver si a alguien le sale una rara y se la robo, por lo menos. O legendaria. No se ha visto. ¡Ajaja! ¡Mira! Definitivamente hay una de color distinto. ¡No me importaría! Uf, no tengo mucho más nivel que ellos, pero tengo manos decentes. 54% solo. Si quisiera robarle, 64 a una normal. Como son raras, cuesta más. Si solamente tengo 54%, debe ser... Decentilla. Ven con papá. 327. Es definitivamente mejor que la que tengo. Para mí. Ah, incluso puedo atacar en este mismo turno. Maravilloso. Pero no ahora. Primero es lo primero. Una de estas... Vamos a hacer, para variar... Un super rayo divino de la muerte y a ver qué ocurre. Pero el hacha me la agencio, vamos. Vaya que sí. Podría haber esperado que fuera legendaria, pero no quiero reiniciar tampoco mucho. Solamente para robarle la cartera. Además que el porcentaje hubiera sido menos aún. Y estas armas las jubilaré muy pronto. Que manía, que mala costumbre. Ocho de vida. Alá, pues encárgate tú de uno de ellos con tu deliciosa hacha nueva robada. De hecho, al que le robaste el hacha. ¿Dónde demonios estás? Aquí. Deja de pegarte a ti mismo. Y la arquera necesita niveles. Así que es True Waffle, Héctor. Vale, tenemos un par de cincuentas, un cincuenta y cinco. Etna. Vamos a hacer una cosa. Empezaros a acostumbrar, porque esto no será la última vez que lo tengáis que hacer. Subirle la fuerza, a ver si puede matar al de cincuenta y cinco ella. ¿Esto llegaría a pegarle a los de los laos? Hostia, esto llegaría a matar a los dos de los laos. Solamente necesito a alguien que me lance. No mato al de nivel cincuenta y cinco, pero puedo aguantar una hostia al de nivel cincuenta y cinco fácil. Qué lástima que no estés una casilla más hacia atrás. Pero estos pelechan. Tú, por desgracia, no. Se me ha olvidado que tú también podías buffar la fuerza, pero vamos, va a ser innecesario. Asalto para adelante y defiende. Maravilloso. Sube el nivel que no subiste antes. ¡No vengas! ¡Oh, mierda! ¿Tengo a tres en línea? Tengo a tres en línea. No cuento con eso. Vamos a hacer una cosa. ¡Prinis! Si no pueden los prinis, entonces me llevo la experiencia con otro. Una de las pistolas tiene algo legendario. ¡Irrelevante! Completamente irrelevante. No os preocupéis. ¡Dios, tiene vida! Las armas y armaduras que tienen estos son basuras. ¡Vamos! Ya no... Cuando tengamos que procurar inventario, ya lo procuraremos. El hacha, por mucho que se... No, este hacha se llama hacha de adamantio. No tiene nada que ver con inteligencia. El hacha de antes que tenía sí que era algo de... brujería, pero tampoco de inteligencia. A ver, 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 a ver... ¿Quién no lo mata? Flechas divinas, tal vez. Quiero que otro se lleve la experiencia, si puede ser. Uff. Podría haber hecho un poder del amor, que al fin y al cabo... Ya, usemos el hacha. Y delta split. A ver si se muere de una vez. ¿Puede? No estoy seguro. Y si no lo ladrona, lo mata y ya está. Que tenga más nivel para robar. ¡Tú, ten más nivel para robar! Ah, porras. ¿Puedo hacer este movimiento? Tal vez muera. Bien. Ese nivel es un futuro robos. Los robos son importantes, esta gente tiene equipación decente. Continuamos, hay muchas más cosas que robar. Despecemos la nave. ¡Curtis! ¡Curtis! Estoy contento de que pudieras llegar, Gordon. No, no. 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 Pensé que te gustaría saber que han pasado 5 años desde que perdí a mi mujer y a mi hija. Y con ellas mi alma. Y la conexión a internet. Se está yendo tan bien. ¡Ey! Nos está contando la historia de su vida. ¿Deberíamos atacar ahora? ¡No! Tenemos que escuchar, el rival siempre tiene un pasado trágico. ¿Puedo continuar? ¡Oh, por favor! Como estaba diciendo, han pasado 5 años desde que perdí a mi mujer y a mi hija, y con ellas mi alma. En aquel entonces, era un científico de gran nivel, con una pasión ardiente por salvar la Tierra. Si no hubiera sido por aquel desafortunado incidente. ¿5 años? ¿De 5 años? Como resultado de una explosión en el laboratorio, perdí a mi familia y el 70% de mi cuerpo. Un grupo de terroristas antidesarrollo espacial tenían la culpa. ¿Qué clase de terroristas son eso, macho? Son paletos seguro de estos americanos. ¡Ah, la Tierra es plana! ¿No? ¿No? No. 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 ¡No! No. 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 ¿De qué sirve un defensor de la tierra si no puede salvar a la gente inocente? ¿Un auténtico defensor haría lo que estuviera en su poder para salvar a tanta gente como os fuera posible? No puedo aceptar nada menos. Te derrotaré, Gordon, y reclamaré el título de defensor de la tierra. De auténtico defensor de la tierra. Ese es el único camino que me queda. Sí que eso es. No sabía que tuvieras un pasado así, Curtis. Fue todo debido a mis fracasos. Perdóname. Pero lo que estás haciendo ahora, Curtis, no es el camino adecuado, no es el camino correcto. ¿Qué? ¿Estoy luchando por el bien de la humanidad? Invadir el inframundo podría salvar la tierra. Pero requeriría muchos sacrificios. ¿Es eso lo que quieres? ¿Es realmente eso por el bien de la tierra? Tú deberías saber mejor que nadie qué se siente al ser una víctima, Curtis. ¿Qué pensarán tu mujer y tu hija? ¿Qué estarían pensando tu mujer y tu hija ahí en el cielo? Yo soy el defensor de la tierra. Mi deber es rectificar lo que está mal, incluso si eso significa que tengo que enfrentarme a un camarada. No quiero pelear contigo, pero esto es por tu propio bien, excepto que... Eh... no vas a pelear. Aunque a lo mejor podemos sacarle solamente para ver cómo muere de forma vergonzosa. ¡Aquí vengo! ¡Aquí voy, camarada! Presta atención al auténtico espíritu de un defensor. ¡Ay, Dios! Eh... ah, sí, esto es malo. 150% 55 y 50 Y Curtis 60. Hay que librarse de los 50%. El problema es que son rojos en rojo. Así que tenemos que librarnos de ellos. Esto está muy bien para poder hacer un... Meteorito. Y romper estas dos cosas. Posiblemente. Posiblemente. Alternativamente... Si solamente vamos cada vez a un pasillo, no deberían perseguirnos los de los otros pasillos. Posiblemente. O, alternativamente, podemos enviar a la Harp para acá. Plom para acá y Etna para abajo. Y con un poco de suerte pueden librarse de los porcentos. Y a lo mejor mando a Gordon arriba solamente para que muera de forma ridícula. Pero tendríamos mucho agro a la vez. Claro que esto... En un meteorito me cargo a los 3 si tengo las estadísticas necesarias. Pero 150% no es buena cosa. 500 de defensa se ponen 1500 de defensa. Fácil. No, mentira. Se ponen 2000. Ya que es más 150. Oh. ¿Verdad? Estaba pensando en Braveheart. Tirar triple Braveheart. Meteorito aquí y que sea lo que Dios quiera. Lo que no sé es si la gente esta va a avanzar a por mí. Ahí está el problema. Darme un segundo. Pero bueno, esas son las dos posibilidades, básicamente. ¿Qué haría el zorro? Es que esto puedo hacerlo, pero claro, no me libro de... Vida. Ellos tienen nivel 30. Y muy poca defensa. Vale, no. Lo más seguro va a ser librarse de los 150%. A ser posible de los 3 a la vez. Y necesito lanzamientos para todos esos casos. Vale. Necesitamos 3 lanzadores. Tú lanzas bien. Tú lanzas bien. Y has estado a punto de morir ya dos o tres veces. Lo cual siempre es entretenido. Tú lanzas bien. Vamos para allá. Aunque el meteorito no se lo quita nadie. Etna. ¿Crees que puedes hacer un Chaos Impact que afecte a más de un enemigo a la vez? No padre, macho. Qué lástima. Igualmente, aunque cuesta mucho... Lo voy a hacer. Porque quita bastante, de todas formas. Rayo divino de la muerte. Nos estamos enfrentando un poco a los durillos. Pero con suerte no moriremos. A ver, ¿qué ocurre? No me falles. Él no ha muerto. Pero casi ha muerto con 150%. Y ahora... Solo tiene 100%. Y podemos aprovecharnos. Y ahora solo tiene 50%. Tenía que haber hecho el último ataque, el de la Jarl. Para que tengan menos porcentaje. Pero bueno. Quería asegurar. Que por lo menos quitemos a uno. Bien. Vale. No pasa nada. Hielo. Fuego y fuego. Esto es un poco arriesgado. Ah, no tengo rango para poderte pegar a los tres. Quería pegarle a los tres. Oh. Pero puedo pegarle a los dos. Y a ti te puedo hacer un omega hielo. Y estás muerto. Estos dos no sé si van a morir. Ahí está el problema. Pero bueno. Ahora, mis magos siguen saliendo. Y puede que tengamos agro del resto de... De enemigos. Tengo a los magos en muy mal sitio. Muy mal sitio. No tengo que acercarlos tanto. No hace falta. Tengo rango. Bueno, aguantaste los disparos del cañón, ¿no? Estos tienen menos calibre. Claro, pero técnicamente estos dos podrían llegar también hacia vosotros. Por mucho que esté en flón aquí para despistar. ¿Cómo vas de fuego? Oh, mal. ¿Solo tienes mega fuego? No es ideal. Y tengo escudo que sube la defensa, pero solamente lo tengo en área pequeña. O sea, que tendría que intentar matar. Vale. Esto no es la solución. ¿Struwafel? Joder, ¿por qué he dejado a la gente en medio? Espera, espera, espera. Alguien tiene que tener ataques efectivamente a su alrededor. Y no estoy obstruido. Puede que nos libremos. Y me tengo que dejar a un personaje sin sacar... ¡Gordon! A por ellos. Demuéstrale cómo se hace a... A Curtis. Seguro que no haces el ridículo más absoluto. Gordon Spark y Gordon Punch. Me parece que no tengo el rango. La de hielo ya la vimos antes. Au. 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 Por lo menos no ha ido a por los magos. Pero estos dos de aquí iban a ir descarados. Vale. Eso ha sido muy feo. Un rayo divino de la muerte. Gordon, sigue haciendo tus cosas. Si le doy a defender, a lo mejor puedo sobrevivir un ataque, pero lo dudo. Por ver algún ataque de Gordon, que nunca los vemos. Ni los vamos a ver a este ritmo. Edna, el Chao Simpac este que te quedó pendiente. Bien defensa, eh. Por resistencia, en este caso. Un rayo divino de la muerte. Guay. Aprovechate muy fuerte Y tú también te puedes aprovechar bastante Aunque estos apenas han perdido vida Veamos a ver qué ocurre Y casi A ver, a ver, a ver Antes te he dejado defendiéndote, ¿no? Vale Juego, todo es juego Vale, puedes quedarte bastante más atrás Aún así no va a morir el de la espada láser ¡Oh! Pues sí que ha muerto Mucha defensa No, pero se le disparé mágicamente ¿Cómo? Va, da igual Lo cual me queda vosotros dos Que tendréis que empezar a ir Vale, entre todos os podéis encargar De este mamarracho La Jarl Se llaman por arriba Porque me han dicho Un pajarito Que lo que es gordo No va a hacer ni el huevo ahí arriba No he atacado con el explorador ¡Qué tonto! ¡Deja de atacar a mis magos! ¡Hostias! Muerte de una ¿Sólo tenía cuatrocientos y pico? Le han disparado ¿Sólo tenía cuatrocientos y pico de vida? ¡Jo, tío! ¿Y tú cómo es que no te he atacado con nadie hasta ahora? ¡Oye! Y lo que es más importante ¿Cómo es que no te ha atacado? A gordon Puño gordon Mierda Bueno, puño gordon Desde el lado Los magos es que son Muy blandos Pero Una lástima Un primi más Era necesario E inevitable Y eso que ese mago tenía más nivel que el otro mago Pero aún así Menos vida Claro que era mago básico todavía Puño gordon ¡Ale! ¿Ciento dos? Pensaba que no le ibas a quitar vida Así te lo digo Celebremos la muerte de tu compañera Ofreciéndonos bufos Y ya que estoy El último mago Aunque debo tener algún otro mago por ahí Entre bastidores a lo mejor Que lleva Que lleva Que estaba esperando A que muriera algún otro mago A verlo raz ¿Por qué no llega el meteorito? ¿Tú has lanzado y movido? No importa Bueno, ves yendo Y si hay alguien que necesita alguna cura Puedo curar con flan Que también da nivel Vale, los magos Espero que no estén suficientemente cerca de Curtis Menos mal ¡Ataque normalito! ¡Ataque normalito! No os la devuelvas Que solo te espera otro Bueno, era inevitable Ahora Me tengo que acercar un poquito de más Para hacer más Braveheart Para que siga subiendo Braveheart para que Cada Braveheart te sube 20% el ataque Tienes que hacerlo 5 veces Para que llegues al máximo de por 2 Así que eso Por aquí abajo Tú, Flon Podrías curar A Etna un poco A lo mejor subes algo de nivel Pero los demás La verdad es que tampoco van a hacer nada Ahí estamos No ha subido Ah, espada Taser Que no se parece en nada A lo que el nombre podría indicar Bien hecho Ya, pero no Gordon Tú Has demostrado que me equivocaba He sentido tu auténtico espíritu La fuerza de tu determinación Incluso en este cuerpo mecánico He perdido He perdido Ahora acaba conmigo Ok Te mataremos de un De un solo impacto indoloro No podéis Kurtis Nuestra batalla Ya había Ya ha terminado Has intentado hacer Lo que pensabas Que estaba bien Solo que Tú 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 Pena Te ha llevado a hacerlo De la manera equivocada Por eso quiero que luches a mi lado Como mi camarada ¿Qué te parece? Gordon ¿Qué te parece? Gordon Podría utilizar una persona Con tus habilidades Como uno de mis sirvientes Sirviente del Overlord Eso no suena tan mal Pero parece que mi cuerpo Necesita recargarse Debo dormir un rato Gordon Gordon Ten cuidado Con Jennifer ¿Qué quiere decir con eso? Ten cuidado Con Jennifer Es pensando lo que estoy pensando Modificación Modificación ¿Queréis crecer vosotros tres de una vez? Lo que tiene el hombro Es Kurtis Es un robot gigante Jennifer Ahora ¿A dónde crees Que vas Siendo curador? Me temo Que estás demasiado muerto Para ello Ala Con los Prinis Pronto te reencarnaré En Prini ¿Podría hacerlo ahora mismo? No, creo que con ese personaje No he hecho las pruebas Luego te reencarno Pero vamos Al puente de mando Por fin te tenemos rodeado Carter Suelta a Jennifer Ahora Como desees O no Le ha cambiado el pelo Y el bikini O lo que sea Porque no es realmente un bikini Es una cosa rara Jennifer Ey Ajá Eso no era lo que me esperaba Yo tampoco Ey ¿Le llamas a esto una modificación? Ajá Así que lo habéis descubierto Eso es Le he instalado Un Dispositivo De No es sobrecarga neuronal Es De De control mental Básicamente ¿Mind control? Sería como de Bypass neuronal Exactamente Jennifer Ahora es Mi marioneta Es un recolor Por lo tanto Es más poderosa Jennifer Ve a derrotar a Gordon Esto tiene que ser una broma Yo el defensor de la tierra Nunca podría perder Contra una criatura Tan delicada Eh no vale Ha hecho una mezcla Entre 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 el triata Que el puño Primero Y el puño Del dragón Au Ay mira que eres débil Gordo Tal vez no estés Hecho para ser un héroe Ha 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 ¿Qué piensaste eso? Jennifer Jennifer es maestra Del arte Del Antiguo arte marcial Del Kung Fu Ya una cosa ¿En qué año estáis? Porque los trajes de buzo Son viejunos Del Toh Pero El arte del Kung Fu Es antiguo Técnicamente ya es antiguo Que nunca supe de eso Pero vamos a ver Dos cosas Si hubiéramos manejado a Jennifer Jennifer va a puños Tenías que haberte imaginado algo Nunca lo preguntaste Eso lo explica Entonces ¿Qué se supone Que tengo que hacer? Ya digo Si lo hubiéramos utilizado Que va a ser que no No puedo utilizar Todo mi potencial De combate Contra Jennifer Hubiéras perdido De todas formas Hombre ¿Qué tal si volamos Toda la nave? Oh no No la vas a volar Ya me la he pedido Ya veo pues Demasiado para esa idea Capitán Gordon Defensor de la Tierra Se enfrenta A su mayor desafío Qué patético Gordon ¿Qué ha pasado Con ese espíritu Del que estabas Alardeando antes? Curtis Ya estabas mejor No En realidad Se ha esperado Solamente para hacer La entrada heroica Inevitable Porque todo esto Es Un tópico Tras otro tópico Tras otro tópico Que en condiciones normales Ya hubiera señalado En condiciones normales Habría estado Todo el rato Diciendo Ja 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 ¿Qué tópico Es todo esto? Madre mía Mira cuántos tópicos Oh Dios mío Esto es muy tópico Pero es que hay un problema Que viene a continuación Con lo que siempre Suelo hacer Tu voz me despertó Mi corazón A los ideales Que había olvidado Hace mucho tiempo Apartaros Dejaros que os muestre Mi espíritu defensor Jennifer Mata a ese traidor Primero Gordón Me llamaste camarada Y el motivo Es la música Que está sonando ya Un poquito floja Me temo Necesito que esta música Este más alta Que la canción Se llama Mi camarada Mike Omrad Yo te admiraba Por eso me convertí en científico Para empezar Es divertido ¿Cómo han acabado así Las cosas Y solamente me hubiera dado cuenta Antes Y esta es la mejor canción De todo el puñetero juego No No es suficiente Que me haya dado cuenta De ello al final Apuesto a que me estarán sonriendo Desde el cielo Jennifer Deja de perder tu tiempo Con ese miserable traidor Os maldigo a todos Volaré la nave En pedazos Con vosotros Y con Jennifer También En caso de un evento Como este Planté una bomba Dentro del dispositivo Neuronal Morir Yo hice ese dispositivo Y conozco su debilidad Jennifer No puedo dejarte morir aquí ¿Por qué está la música Tan floja Por Dios Esto necesita la música A tope Hey Gordon ¿Crees que hubiera podido Ser un auténtico Defensor de la tierra? Sí Por supuesto Que hubieras podido ¿Qué estoy diciendo? Eres un auténtico Defensor de la tierra Gracias Gordon No olvidaré mi espíritu Defensor Que tú me has mostrado Yo debería ser el que Te estoy agradecido Por lo menos Le ha cambiado el color De nuevo Ahora tiene mejor Carac... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Jennifer Digo Le absorbió el verde Urtis Tú se has conocido Como el 38º Defensor de la tierra Escucha mis palabras Escucha mis palabras Muerte Te lo ordeno en el nombre Del rey Lajar Lleva el alma de Kurtis Defensor de la tierra Al lado de su familia Príncipe Lajar No digáis ni una palabra Como overlord del inframundo Estaba pagándole Estaba rindiendo mi homenaje A un auténtico héroe Eso es todo Sí, lo entiendo No como los que nos han tocado Carter, nunca te lo perdonaré Espera, Gordon Espera, Gordon Jennifer ¿Has vuelto a la normalidad? Sí, estaba consciente Todo el tiempo Que me estaban controlando Por culpa mía, Curtis Hizo lo que creía Que estaba Hizo lo que creía Que era correcto Estoy seguro Que no tiene ninguna Que no tiene ningún Lamento Vamos, ninguna Joder Sí Ahora su espíritu Brillará Fuertemente En tu corazón Sí, tienes razón Jennifer Ya no eres mi asistente Lucha a mi lado Como una igual Como una defensora De la tierra Gracias, Gordon Lo entiendo Olvidémonos del pasado Y concentrémonos En el presente Espera, Jennifer Soy tu padre Te has olvidado De todo lo que he hecho Por ti No, si no me hubieras Acogido en aquel entonces Puede que no estuviera Aquí hoy Te quería Y creía en ti Pero nunca fuimos Una auténtica familia Para empezar Me criaste Solamente Para poder Manipularme Nunca volverá A llamarte Padre Prepárate Carter La pequeña Desagradecida Ya basta Muere Un ángel Vamos a llamar Los ángeles Es más fácil ¿Por qué están ayudándole Los ángeles? Aparentemente Alguien ha estado Moviendo los hilos Desde Bastidores Celeste está involucrada Esto No hace más que mejorar Príncipe No puede ser ¿Es esto la voluntad Del serafín? Ok Ángeles De nivel 50 Vale Y 55 Perfecto Por ahora Lo he esperado Oye ¿Dónde se ha ido El mamarracho este? Pues matemos A unos cuantos Ángelotes Sobre todo Sobre todo Los que estén Cerca unos De otros Habría que Centrarse En los De nivel 55 Que aparte Tienen arco Y arco Es igual A malo Ah Estos son lanzas Parecían palos De mago Hablemos De meteoritos Me gustaría Impactar con el meteorito A esta Y a esta Qué lástima Que no haya Tres Juntos ¿Sacamos a Jennifer Pa' que se suicide? No hombre Que ya está feo No Edna Tú no lanzas Que tú también tienes Cheto ataques Ahora El problema Es que no puedo Atacar al ángel De atrás Porque están Formando una barrera Hay una forma De atacar al ángel De atrás O con Windcuter O con Overlord Furia del Overlord Pero me falta Un ataque Con espada Todavía Que sí que me hubiera Permitido atacarle Pero bueno Ya lo desbloquearemos Eventualmente No Flon Flon Vas a dedicarte A lanzar En esta ocasión Luego ya Atacarás después Vamos a ver A cuántos podemos Atacar a la vez Con este ataque Y No llego A esos Dos ángeles Y a ver Si el de 55 Se muere Pero seguramente Puede que sí Uuuu Casi Si usas las técnicas Nativas De la Jarl Creo que no sube La maestría Con espada Sube solamente Nada Sube el nivel De la técnica Pero no la maestría Con espada Porque no estás Utilizando el arma Está el problema Que yo sepa No sube La maestría De arma Vale Vosotros Estáis lejos Alguien Alguien tiene que Rematar a esta Que con el arco Puede dar mucho Por saco Tiene mucho rango Alguien debería Encargarse De los dos De adelante También Pero es que Si meto A alguien Con distancia La gente Que puede atacar De lejos Son O el mago O la ladrona O la arquera Y en cualquier caso La meto En zona de peligro Así que La solución Es Ir de cerca E intentar Esquivar Las cosas Ah Por ello Es campeón Espérate Tengo a alguien Que lanza Mejor Porque si no Puede que no llegue Y mi ladrona Ah Perfecto Tú mueres Más que de sobra Lástima Que no puedo Atacar a dos A la vez Ah Ahora Encarguémonos De los dos Que están cerca Para que la ladrona No esté ya Solo tiene 600 y pico De vida Es otra De las candidatas A morir En muy poco Tiempo No sé por qué Qué armadura De mierda Te tengo puesta Podemos hacer Avalancha Podemos hacer Avalancha A ver Qué resultado Nos da Tengo que cambiar De la armadura A la ladrona Ya va siendo Ya va siendo Mes Porque se nos Va a morir Uno de estos Días Puede que hoy Bien Maravilloso Ahora hay que matar A esta otra Y más o menos Podemos vivir Con ciertas garantías Necesitamos Gente Que pueda Moverse Gracias Por amor De Dios Gatica A ti no te usamos Nunca ¿Puedes? No vas a quitar Mucho Me temo Creo que tengo Un arma de monstruo Mejor Y no será Equipado a nadie Aunque tu arma No Está muy antigua Nece Podríamos sacar Las magias A relucir Viento Resistencia 719 No magias ¿Qué haría el zorro? El problema Es que estoy En medio Y no sé Si nadie Puede llegar Hasta ahí arriba Movimiento 7 No llego ¿Por qué no Torre? Porque no puedo Atacar con toda La gente De la torre Tiene que morir Esta Y la arquera Podría ser Una opción Pero el problema De la arquera Es que no sé Si voy a matar Defensa 398 Mucho mejor Que la resistencia Vamos a probar Pero si no No somos Los más Duros Por ahí Delante Pero No puedo sacar A nadie más Eso es todo No muere Evidentemente No muere Puede atacar Pero está inmóvil No sabía que podías Aterrizar ahí atrás El arco Ha venido Hacia adelante Y eso es malo Eso es malo Eso es muy malo Muerta por tu propia arma Ah no Menos malo Nunca sabes Cuando te van a matar De una Uy Estáis en una posición Muy interesante Solo puedo atacar A dos a la vez En serio Puñetera lástima Bueno pues Vos otras dos A lo mejor Estaban en posición Para que con un Con un sexy ray Los hubiera Pegado a todos Pero es que ese ataque No quita una mierda El ataque del corazón Los hubiera pegado a todos Pero como ya digo No quitan nada Vale Te puedo devolver Un dark flash Si quieres Bien Y no subes de nivel Ah de bestia la porra Ataque gatica ¿Puedes con una de ellas Tú solo? No gana experiencia Por estar alterado Machos Estar alterado Es una mierda Mucha experiencia Quiero mi experiencia Nunca me acuerdo Ese ataque Nadie sabe O sea Estar alterado Nadie sabe Para que sirve Es mentira Tú mueres Y eso es todo Eso es todo Eso es todo Amigos Creo que eso es todo Eso es todo Eso es todo Amigos Muy bien Y nadie ha muerto No como en la otra partida ¿Veis? Desbaratado mis planes Esta vez Pero no Habéis acabado Conmigo aún Espera Carter Hasta luego Hasta más ver Ahora vamos a hacer trompos Con la nave No me lo puedo creer Los demonios Son tan poderosos Su información Era completamente errónea Le maldigo Estaba intentando Llevar a la humanidad Hasta la extinción Desde el principio ¿Quién es él? ¿Quién eres tú? No importa Cuán avanzada Sea Vuestra tecnología Es imposible Infiltrarse En el inframundo Sin ayuda Ahora responde ¿Quién está detrás De esto? Vale Entonces Hay cosas Que no comprendo ¿Tenían que tener Gordon y compañía Las coordenadas Del inframundo Para empezar Para poder entrar? Entonces ¿Para qué Hacía falta Que fueran ellos Primero? Y mandar Las naves Después No tiene sentido ¿Ea? Ahora responde ¿Quién está detrás De esto? No puedo Si no lo dices Te mataré Es un hombre Con alas blancas Soy inocente Solo quería salvar La tierra Reconocimiento Vale No le han dicho No han Contactado con la tierra Desde que llegaron Al inframundo Nunca Para Proporcionar Información Y eso Gordon Gordon y los demás Yo que sé Soy inocente Solamente quería salvar La tierra Ya veo Estúpido Estúpido humano No puede salvar La tierra ¿Cómo pretende salvar A toda la humanidad Sin cuando ni siquiera Puedes salvar A tu propia hija? Has sacrificado Las vidas De los otros Para satisfacer Tu propio ego Hasta que te des cuenta De eso Te verás Plagado De pesadillas Te estaremos Vigilando Oh Cómo soy tan alucinante Cómo puedo ser tan alucinante Gracias Curtis Nunca te olvidaremos Te juro Que lucharé Con Tanto con 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 Nuestras Fuerzas De ambos Por el bien De la humanidad No No solo por la humanidad Por toda criatura Viviente Yo también Curtis Me salvaste la vida Te lo repagaré Dedicándola A la paz mundial Y a prevenir Que otros Se conviertan En víctimas Como tú Y tu familia Clon Voy a volver A celestia ¿Qué? ¿Qué? Voy a volver Para descubrir Las auténticas Motivaciones Del serafín Las auténticas Intenciones Próximo episodio Settió Son Pueblos ¿Qué? Son Ap ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se descubrirán las auténticas intenciones del arcángel en el próximo episodio de Isgaea, episodio final que hay después de la batalla! Y entonces... ¡Oh no! ¡Así no me lo puedo creer! ¡Está todo a serie! ¡Así a eso! ¡Tiene que ser una señal del fin del mundo! ¡Así peligro, peligro, fin del mundo inminente! ¡Correr! ¡Dudas! ¡Y se la van a cargar! ¡Sí! ¡Es el episodio final, de verdad! ¡Pero vamos a ver cómo comienza! ¡Ah! ¡Cómo! Después de descubrir que Celestia estaba detrás del incidente con las fuerzas de defensa terrestre, me decidí a volver a Celestia para preguntárselo al serafín directamente. El inframundo, Celestia, el mundo humano... Nunca imaginé que esta guerra... Que involucraría al universo entero... Bueno, eso ya lo veremos. Acabaría de una forma tan inesperada... Excepto que hay más inframundos, pero EA... ¿Te has decidido? Sí. Tengo que hablar con el serafín y descubrir qué ha estado ocurriendo en Celestia. ¿Te das cuenta de que tendrás que enfrentarte a él como si fuera... Que puede que tengas que enfrentarte a él como si fuera como un enemigo? ¿Enfrentarme al maestro Lamington como mi enemigo? Es decir, que es el que manda en Celestia, ¿no? El que manda en Celestia, ¿no? No hay nada que ver con el enemigo. Sabemos que alguien en Celestia ha estado ayudando a las fuerzas de defensa terrestre. Tiene que haber sabido algo. Él tiene que haber sabido de ello. Sí, ¿no? De hecho, es posible que él sea el cabecilla. Sea el líder. ¿No fue él el que te ordenó que vinieras al inframundo para empezar, para asesinar a mi viejo? ¿Qué? ¿Un ángel ordenando un asesinato? ¡Eso está mal! Es culpable, sin duda. No, no lo es. ¿Puedes decir eso sin duda, seguro? Creo en el maestro Lamington. Ya veo. Está bien, entonces vamos para allá. Es una buena oportunidad para que compruebe, para que vea a este tal llamado Serafín. Voy a ir contigo. Príncipe, ¿por qué no lo admites? Y ya está. Estoy preocupado por Flon, así que voy a ir con ella. ¿Qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil eso? ¡Idiota! Eso está lejos de la realidad. Bueno, 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 no es bueno. Todos los sentimos todos juntos. Ah, venga, 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 venga. Todos nos sentimos de la misma forma, Harley. Jennifer tiene razón, como defensor de la tierra no puedo dejar que mi camarada vaya solo. ¡Bip, bup, como camaradas vamos juntos, fin de la discursión! Ah, pandilla de... necios. Todos. Gracias. Episodio final. Lo que hay después de la batalla. Ese nombre tiene bastante que ver, pero bueno. He oído que vas a ir a Celestia, tráenos regalos. Idiota, no son unas vacaciones. O sea, quedan como dos directos más. No. Los prins estaban hablando sobre múltiples endings. Eso para empezar. Hay finales alternativos. Ah, ¿finales de qué? Del juego. Y a estas alturas tenemos acceso a tres de ellos. Tal y como he estado haciendo las cosas, podemos ver el final bueno, el final neutral... ...y un final alternativo. Este otro final era perder contra el semijefe. De hecho... A lo mejor todavía podemos verlo. Interesante. Has cambiado mucho haciendo las cosas por el bien de otros. Quédate, solamente hago las cosas por mi propio bien. Pero tenemos varias cosas importantes que hacer. Si los humanos pueden venir aquí, significa eso que podemos ir allí, ¿verdad? Ah, ahora que lo mencionas... Podemos ir a la tierra. Ah, ¿qué es esto que hay en el suelo? Ya no hay más diarios de Etna. Gracias a haber leído todos... ¿Has encontrado el testamento? El rey solía utilizar esto, pero ¿por qué está aquí? Soy la única que conoce cómo entrar aquí. ¿Por quién podría haber...? Nada, no puede ser... Pero, como ya digo... Esto ya lo leímos. No hay diarios nuevos. Lo que hay es... El testamento, que es... No es el mejor... Es el antepenúltimo mejor... ...objeto de... ...de estos. De los que... De... ¿Cómo se llaman? Emblemas o lo que sea. Que te suben todas las estadísticas. O sea, que este objeto va a ser bueno. Para subir y tal. ¡Ay, Dios! Hay otra cosa que he olvidado, ¿sabéis? Hacer todo este tiempo. Y es importante. Gracias a Dios tengo un espacio en el inventario. Con este tío... No hemos hablado nunca. Es el que puedes ver cosas. Lleva un registro de los objetos que tienes. Y cada 10% de objetos que tengas... Registrados... Te regala... Un objeto. Y el objeto... Bueno, te está diciendo que los objetos... Que registro los objetos... Que no desaparecerán... Bla, 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 bla. Parece que lo estás haciendo bien. Toma una pequeña recompensa. Dreamhand. Y es la mejor... Mano. El mejor objeto para robar. De hecho, es legendario. Tiene 1500 de puntería. Con esto... Lo vamos a necesitar para robar mejor equipación. Porque... Necesitaremos... Robar cositas. En breves. Pero vamos a hablar con la gente que falta. ¿Qué ocurrirá al final, príncipe? No puedo esperar para... Para verlo. Solo tenemos una oportunidad. Son 1500 de puntería y una ladrona. O sea... Es 99%, tío. De hecho... No sé cuánto registro tengo. Tengo el 15%. Vale. Cada 10% que tengas registrado de objetos y armas, incluyendo distintas rarezas, te da mejores manos. Pero bueno. Aquí las manos no se gastan cuando las utilizas por primera vez. Si no robas lo que quieres robar. O sea que... Es infinitas oportunidades, básicamente. Vale. El plan. Mañana, como sabéis, no hay Disgaea. La semana que viene hay Disgaea. De hecho es lunes. Con un poco de suerte el lunes hago live stream. Contigo he hablado. La puerta que conecta a Celestia con el inframundo. Príncipe, por favor, ten cuidado. Este es evidentemente el capítulo más largo. Pero como ya digo, hay finales alternativos. Entonces mañana veremos el final... Mañana no. El próximo día veremos el final de la historia. E intentaremos... Y haremos los dos finales alternativos normales. El final normal y el final bueno. El final bueno se supone que es canon. Y... Los siguientes días, y son múltiples días, tenemos muchas cosas que hacer. Para empezar... Tenemos por aquí cosas que no he ido desbloqueando. El mundo de los primis y la cueva de los desafíos. Esto es contenido adicional. Que realmente no es para hacer después de que termine el juego. Una vez que terminas el juego, la única opción que te dan es volver a empezar desde el principio. O hacer el modo Etna desde el principio. Lo que vamos a hacer es guardar antes del final y volver a la partida guardada de justo antes del final y hacer el contenido alternativo. En futuros Disgaea lo que hacen es que después de que te pasas el juego, puedes continuar y hacer el contenido adicional. En este caso el contenido adicional. Veremos el final y luego volveremos atrás en el tiempo para hacer el contenido adicional. Y ya está. Otra cosa es que no he hecho todos mis exámenes de promoción. Tengo que hacer los exámenes de promoción, pero bueno, son relativamente fáciles. Bueno, relativamente fáciles, eventualmente. Y el contenido adicional es bastante tocho y nos va a llevar bastante tiempo. Aparte, necesitaremos... Quiero conseguir las mejores armas del juego, evidentemente, y armaduras. Así que eso es otra cosa que tenemos que hacer. Hay contenido para hacer. O sea que la semana que viene todavía hay bastante Disgaea. Lo que creo que podemos hacer, a lo mejor, es mostrar uno de los finales alternativos. Ya. Por favor, ¿a dónde quieres ir? Vamos a espoilearnos un poquito de Celestia. Muy poco de Celestia. Solamente el primer mapa de Celestia. Y el próximo día, de todas formas, Celestia es el capítulo más largo, sin duda. O sea que... Si hacemos esto ahora, tampoco pasa nada. Aunque tampoco lo voy a hacer, porque vamos a perder aposta. Así que esta es la entrada Celestia. Aunque no sé si estamos demasiado tarde como para poder ver el final alternativo. Pero a lo mejor sí. Se dice que uno de los antiguos serafines construyó esta puerta... Para... Separar al inframundo de Celestia. Por eso solo se puede abrir por los residentes de Celestia. ¡Ah! Eso no es justo. Ok, voy a abrir la puerta. ¿Estáis todos listos? ¡Bonjour a todos! Es un placer veros aquí. ¡Ah! ¡Ciu Boss-san! ¡Ah, eres tu semijefe! ¡Omai! ¡Sack! ¡Dencai no junin shika momo a akeraen toka! ¡Señor semijefe! ¿No decías antes que solamente los de Celestia, los celestianos celestinos pueden abrir esta puerta? ¡Oh, eso es extraño! ¡Eso es extraño! ¡Han pasado miles de años desde que algún otro demonio, aparte de Mua, pasó a través de esta puerta! ¡Ah, ahora todo está claro para mí! ¡Eres un... esbirro malvado que fue contratado por el Serafín! ¡Ah, equivocado! ¡Ya sé, eres un ángel disfrazado! ¡Ah, otra respuesta incorrecta! Todos vosotros tenéis imaginaciones muy activas, pero yo, el Dark Adonis, solamente pasaba por aquí y nada más. Ah, entonces Dark Adonis, ¿por qué estás en Celestia? Estoy aquí para probar vuestra valía. ¿Qué? A partir de aquí, os enfrentaréis a desafíos como nada más, como ninguna otra cosa que hayáis experimentado antes. Si emergéis o no victoriosos, es algo que me gustaría ver con mis propios ojos. ¿Pero eso qué tiene que ver contigo? ¿Por qué te importa? ¡Respóndeme! Ya hemos hablado suficiente. ¡Mostrarme de lo que sois capaces! Parte buena es un mapa de 100% de experiencia. Literalmente es un mapa que nos ha preparado para bufarnos. Y él tiene nivel 70. Así que es un mapa relativamente farmeable. Pero técnicamente es un enfrentamiento contra mid-boss. Y hay un final alternativo por perder contra mid-boss. Me pregunto, y esto no lo he comprobado, si no será demasiado tarde en la historia, para fracasar miserablemente. ¡A por ellos, Primis! Escuadrón Primis al ataque. No llegas, da igual. Intentarlo. Ah, de hecho tenemos... Bueno, claro que tenemos ataques. Algunos muristeis con ataques. De hecho, tú deberías tener más ataques que los demás. ¡Sí, tengo el baile, Prini! Baile, Prini, que no hemos llegado a ver nunca. Esto merece la pena que se vea. Pero los Prinis evidentemente tienen ataques y esas cosas cuando suben de nivel. Pero claro, no es normal que suban de nivel. Porque no los usamos. ¡Baile, Prini! Este baile, Prini en futuro Zigaer cambia. Aquí hace estados alterados. Aunque no sé si habrá tenido efecto. Pero bueno, mira cuántos ceros. No sé a cuáles he sacado, honestamente. Lo he hecho completamente al azar. Vais a morir. Por lo menos vemos los ataques de semi-jefe que nunca le dejamos que los haga. Ataque luna. Bonito. Ah, venga ya. Maldita sea que tienes demasiado nivel. ¿Cómo te atreves a no morir? Por haber curado a la gente y que eso sube de nivel. Game over. ¿No? Ah, es demasiado lejos en la historia. Tenemos que perder contra uno de los primeros combates contra el semi-jefe. Para que tenga su final alternativo. En el que básicamente el semi-jefe es como Dios, qué fácil ha sido esto. Y pasa a gobernar el inframundo. Y eso es todo. Y tiene una canción alternativa. Que se escucha solamente si consigues desbloquear ese final, claro. Pero bueno. Hemos intentado perder, pero no podemos. El próximo día sí que hacemos Celestia. Ahora vemos el final bueno. El final ligeramente malo. Y nada más. Mañana toca bailecitos. Se acabó. Nos vemos. Hasta luego. Adiós, 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 adiós. A ver. Lo que pasa es que... Puede que tenga que subir un poco de nivel fuera de cámara. O algo. Oye, un momento. ¿Qué estoy haciendo? ¿Alguien quiere reiniciar el personaje? Aunque no sé si hemos desbloqueado nada nuevo, ¿sabéis? Porque evidentemente cada vez cuesta más. El Karateka este puede evolucionar, sin duda. Las estas pueden evolucionar también. Warrior también. Sin embargo, vosotros dos ya estáis evolucionados. La Magic Knight puede evolucionar. A quien evolucione también le compraré un arma mejor. La arquera también puede evolucionar. Esto estáis muertas. Tú no puedes. Tú sí. El explorador tampoco puede ir a la ladrona. Tampoco puede mejorar. O sea que no va a haber muchas mejoras posibles siquiera. Me temo. Pero supongo que intentaré subir un poquito de nivel a la gente. Aunque... El episodio final sube bastante la dificultad. Pero evidentemente tienes todos los niveles del juego para farmear. Así que... El juego espera que subas de nivel. Puede que utilice mucho a la Hard y poco a todos los demás, me temo. Pero acostumbraros a ello cuanto antes. Porque cuando hagamos el contenido alternativo, no vais a pisar el campo de batalla. Pero cero, además. Si nadie necesita subir de nivel... ¿Por qué no usaste los curanderos? Porque nadie se creó un aclérigo de estas. Solamente se creó un aclérigo de este. Lo dejamos. Si nadie quiere reiniciar ni nada... Ya veré a quien subo de nivel. Pero la respuesta va a ser seguramente a la Hard y que os den. Porque... Al fin y al cabo... La forma buena de pasarse estas cosas es usando nada más que a uno. Porque se sube más fácil. Pero ya veremos. Ya veremos. Lo dejo aquí. Aunque ya he guardado antes. No sé por qué estoy guardando otra vez. Pero qué más da. Y nos vemos... Mañana. Bailecitos. Se acabó. Hasta entonces. Hasta luego. Adiós. Adiós, adiós, adiós. Es el poder del protagonismo, sí. Es que es un poder muy fuerte el poder del protagonismo. Nos vemos. Hasta mañana, si Dios quiere. Adiós.